amigos sean bienvenidos a otro blog el día de hoy me están acompañando para grabar el teletón USA Aquí estamos en las instalaciones del Crip de San Antonio Y como algunos de ustedes ya saben Este año tuve oportunidad de poder colaborar con el Teletón USA Y de convertirme en un patrocinador para ellos Entonces las fotos y videos que andan ahí en sus redes sociales Algunas de ellas las tomé yo Y es una forma de aportar a lo mejor un granito de arena a esta causa Que bueno, siendo papá de dos niños Pues te hace todavía ser más empático con la situación de las personas que vienen a rehabilitación por acá Y pues vamos a divertirnos un ratito Y pues vamos a divertirnos un ratito Y estamos adentro del Crip Les voy a dar un recorrido rápido A ver hasta dónde podemos llegar Hola Porque pues evidentemente ahorita todo es diferente Montaron el estudio justo aquí en medio Déjenme les enseño un poco del detrás de cámaras Este es el set que tenemos aquí para el Teletón de San Antonio Aquí está atrás la gente corriendo Y por acá está la transmisión en vivo Y ahora vamos para el otro lado ¿Qué es eso? Y aquí hay otro set. Y aquí hay otro set de televisión que acondicionaron en esta sala donde dan terapia. Este es uno de los aparatos. El otro día me explicaban que es de los más caros que hay y de los más completos que tienen aquí en este centro de rehabilitación. Porque le pueden dar movilidad a los niños y prácticamente los pueden subir ahí para ejercitar todo su cuerpo. Y me explicaban que hay muy pocas máquinas de estas en el país. No sé cuántas la verdad, pero una de ellas está aquí en San Antonio, en el CRIP. Pero allá arriba dice, Madre sea, tuve una bárbarizada. No es tan pobre, con amor, ¿eh? No te vas a hablar. No es la verdad. Como estamos intentando salir de la noche a la noche. Así que sabemos que vamos a estar con nosotros. Aquí está toda la producción del evento. y ahorita vamos al otro set que es donde están los teléfonos aquí está el otro set y aquí están las telefonistas aquí es donde llaman y hacen su donativo y te contestan y se ven ahí en la cámara oigan miren los enseño ya me metí hasta la cocina estamos aquí con el grupo en otro de los sets en total hay tres sets y ahorita va a venir el mayor de San Antonio a entregar un donativo el mayor está de aquel lado y bueno aquí ando son este tipo de experiencias que no te imaginas que vas a vivir y pues yo veía el teletón de chiquito y me acuerdo que salían los artistas y todo entonces ahora estoy aquí aquí atrás grabando y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!